Muy bien dicho, Pamela, hay que abrigarnos perfectamente para evitar enfermarnos debido a este cambio tan drástico en la temperatura. Y vamos a ver estas bonitas imágenes, y es que debido a este frente frío número 23 se registran heladas en ocho municipios de la entidad veracruzana. Ahí estamos viendo, se registra en lo que es Las Vigas de Ramírez, Villaldama, Alto Tonga, Jalaxingo, Perote, así como también Chiconquiaqueo. Es lo que están reportando las autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado. De esta misma manera, no se tiene afortunadamente reporte de afectaciones por el evento del norte. Se mantiene activada aún la alerta gris por evento del norte y frente frío 23, así como la posible entrada de otra masa fría entre sábado y domingo, por lo que se recomienda seguir la actualización al pronóstico meteorológico. Así es que van a continuar las bajas temperaturas, mañana ligeramente van a remutar, sin embargo, el fin de semana de nueva cuenta otra masa polar invade territorio veracruzano.